Ya se ve el ausente, ya se va y se va Pobre del ausente, ¿cuándo volverá? Ya se ve el ausente, ya se va y se va Pobre del ausente, ¿cuándo volverá? Ya se ve el ausente, ya se va y se va Pobre del ausente, ¿cuándo volverá? Ya se ve el ausente Ya se ve el ausente, ya se va llorando Porque su chinita lo estaba engañando Ya se ve el ausente, ya se va llorando Porque su chinita lo estaba engañando Ya se ve la ausente, ya se va llorando Porque su chinita lo estaba engañando Ya se ve la ausente Ya se ve la ausente, ya se va de aquí Ya se va llorando, llorando por ti Ya se ve la ausente, ya se va de aquí Ya se va llorando, llorando por ti Ya se ve la ausente, ya se va de aquí Ya se va llorando, llorando por ti Ya se ve la ausente ¡Hola, mi mayo! ¡Acuérdate de Camachula! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ya se ve la ausente, ya se va llorando por ti